Bueno, quiero contarles a los ibaguereños y tolimenses que el día de hoy arrancamos esta importante vuelta ciclística que la primera etapa pues estará comprendida del municipio de Ibagué hasta el municipio de Chaparral pasando por Wallenday, pasando por Chaparral, perdón por el Espinal y llegando al municipio de Chaparral queremos que todos los ibaguereños y tolimenses se unan a esta importante justa deportiva donde nuestros ciclistas reciban todo el cariño que los tolimenses podemos dar a todos los visitantes quiero también contarles que no solamente es la vuelta ciclística, sino que queremos vender a nuestro departamento como un departamento próspero, que tiene turismo, que tiene gente cálida y que sobre todo nos encanta el deporte Bueno, contaremos con la presencia de más de 200 deportistas en esta justa deportiva y sobre todo con la presencia de grandes pedalistas que han engullecido el nombre de Colombia y sobre todo la presencia de campeón de la Vuelta a Colombia, Rodrigo Contreras que también era parte, el día de ayer nos acompañó muy contento y muy emotivo porque efectivamente tuvimos un recibimiento cálido que es el que se merece a todos nuestros deportistas Muy buenos días, les habla su narrador deportivo este Fernando Reyes Hoy iniciamos la Vuelta al Tolima que es una de las carreras más importantes del calendario del ciclismo profesional colombiano La principal novedad este año tiene un equipo internacional, el equipo continental Banco Guayaquil del Ecuador También como otras novedades que en la Vuelta al Tolima hace mucho rato no se hace la trepada al alto de letras De Mariquita a letras el día sábado son 80 kilómetros, el premio montaña más extenso en kilometraje del mundo y por la altitud a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar es todo un espectáculo Son las dos principales novedades, llegaremos también a una etapa legendaria que es Ibagué-Líbano Hoy vamos para Chaparral y también hay una etapa donde hacía mucho rato no se hacía, creo que es inédita Es entre Chaparral y Rovira, un municipio espectacular en el departamento del Tolima Está lo mejor del ciclismo colombiano, Rodrigo Contreras, el actual campeón nacional de ruta, medalla de oro en los Juegos Nacionales Campeón del Tour Colombia, ya fue campeón de una Vuelta al Tolima Y está un hombre como Fabio Duarte del Team Medellín como las grandes figuras de esta Vuelta al Tolima